hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal semanuca con mosca hoy día quería hacer este unboxing porque es importante para el canal ya van a ver lo que es mientras voy haciendo el unboxing les voy comentando estoy haciendo el unboxing con la boker tectool 4 que está a la venta en el canal voy a dejar un link en la descripción del vídeo al grupo de vídeos de cosas que tengo en venta si dice venta dos puntos del título o el nombre del producto es que está la venta es el que dice entre paréntesis al principio vendido quiere decir que ya se vendió muy bien qué es lo que tengo acá la idea del canal es siempre ir mejorando y a medida que he ido avanzando en este camino juntos haciendo vídeos la calidad de los vídeos han ido mejorando y eso se debe que ha ido comprando mejor equipamiento y lo que tengo acá es la gopro 8 le vamos a sacar el plastiquito tiene mucho reflejo así es como viene actualmente la gopro que estoy haciendo para hacer vídeos la última es la 7 pero ya se salió la 8 encontré una buena oferta y estoy vendiendo la 6 también voy a dejar un link en la descripción del vídeo a ese vídeo voy a hacer un vídeo especial de venta de la gopro hero 6 que estoy vendiendo los accesorios que incluye para que los que están interesados en el canal me puedan apoyar los que están interesados en una nueva cámara a un buen precio porque la medida que puedo ir vendiendo artículos puedo ir comprando nuevos artículos para el canal en el caso de esta cámara mantenerme actualizado la última tecnología de grabación de vídeo especialmente de las cosas que yo hago acá en el canal y otros productos como la corta pluma o cuchillos me permiten hacer reviews de otros vamos vender esta para comprarme otro y probar otra cosa y en el caso de la caña y carreta es la misma idea aquí en la descripción del vídeo va a estar la lista de ventas del canal para que algún interesado me contacte y podamos hacer un cierre y es beneficioso para ustedes por el precio y para mí para permitirme hacer estas cosas seguramente ya vieron varios vídeos en youtube se estaban pensando en comprarse una gopro para este verano esta es la última versión que hay sobre la 7 que mejora hyper smooth mejora bastante y lo otro que si mejora mucho es la estabilización de vídeo en la 7 ya era buena y en esta es mucho mejor una de las cosas que a mí me llaman la atención de este producto para el canal es que me permites grabar a 4k en modo lineal cosa que en la actual solo puedo grabar a 2,7k en modo lineal por lo tanto es una ventaja sobre la actual me permite ahorrar mucho tiempo de post procesamiento lo otro simpático es que no tiene jaula ya les voy a ir mostrando vamos abriendo acá así se abre para los que no saben se abre acá abajo ahí tiene un hoyito para introducir el dedo y tirar así es como viene vamos a sacarla de aquí para removerla hay que levantar esta parte plástica empujar el clip y sale la vamos a dejar aquí un rato para ver lo que hay en la caja bueno esto ya se salió esto es marketing para un nuevo servicio de go pro que es el plus que es como un seguro ya les voy a hacer un poco de comentarios al respecto viene con varios manales llega rápida ya porque les comento lo del seguro en las cámaras 7 y 6 esta parte de aquí del lente se podía cambiar en la 4 y anteriores no pero en la 5, 6 y 7 si no me equivoco se puede hacer pero en la 8 volvió a ser fijo lo que es una lástima porque si esto se raya o se rompe hay que cambiarla y ahí es donde entra el plus porque en el plus ustedes las mandan la garantía y se las cambian el lente sin costo para ustedes pero obviamente tiene un costo mensual que tienen que pagar los únicos accesorios que trae son una montura de casco la batería y el cable con que se carga y además se transfieren los datos y obviamente con la montura que vamos a desarmar y también trae una pieza plástica que sirve solamente para efectos que la cámara no se mueva en el empaquetado se saca fácilmente la vamos a dejar ahí también como nos venía comentando una de las ventajas que tiene es que ya no hay que usar una jaula les voy a mostrar en la 5, 6 y 7 estos dos son el mismo tipo de jaula esta es la jaula de la 7 pero hay que meter la cámara adentro para poder fijarla alguna montura como esta por ejemplo y si quiero sacar la batería tengo que sacarla de la jaula y hacer toda la parafernalia sin embargo en esta algunas cosas cambiaron porque por ejemplo ahora no necesito jaula las patitas están aquí abajo son metálicas pero estas patitas se pueden cambiar vamos a hacer la prueba aquí para montar la GoPro ahí queda montada esta parte de acá atrás es un plástico que se puede retirar un poquito voy a retirarlo pero así es como viene no les voy a mostrar más detalles porque este no es un canal técnico pero sí comentarles que es una adición al canal y espero que puedan ver la diferencia entre los vídeos antiguos y los nuevos incluso si actualmente se meten al canal y ven los vídeos que subí en 2012, 13, 14, 15 y en adelante van a ir viendo que cada vez fui mejorando más la calidad de los vídeos y es por eso que espero que con esto también lo haga y así ustedes puedan disfrutar de los vídeos que hago en el canal con mejor resolución si quieren más antecedentes voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo por donde se pasan por todos los detalles pero sí mencionarles antes de irme que estoy vendiendo nuevamente se los menciono la GoPro Hero 6 va a ver un vídeo acá en la descripción del vídeo de esa venta donde les voy a mostrar todos los ángulos para que vean cómo está al igual que todavía está a la venta esta GoPro Tectool 4 además de carretes y otras cosas si están interesados acérquense ahí ya les expliqué las razones eso era amigos espero que esta edición sea un aporte del canal si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad